FEMI! ¡Op! ¡Monta! ¡Oh my God! ¡Come! ¡Oye, tala! Hermano, venga, dame, claro, dime qué te pasa En cuanto a ti que está pasando ¿Qué me estás metido? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! En cuanto a ti que está pasando ¿Qué me quieres decirlo? Mi mano, tu mejor que nadie Sabes lo que siento Era que por hacerme duro Yo me enamoré Ahora esa maldita Juega por mis sentimientos En la gente tanto te mía Yo fui, lo encontré Que no te dejes ni en la pola Que no te dejes ni en la pola Que si te va a ver en los ojos me va a volar No se corta el buscá, tiene ¡Gracias!